Bueno, siempre veo cosas raras y por algo dijimos está esto que da vueltas y tiene como una especie de letra así que esto es solamente para inteligentes y si ves la letra primera es la F, después sigue la E, la N, la S, la U, la G o la G y es Flensburg, el lugar donde estamos, imagínate, como hay tanto aire, solito va girando y es una obra de arte, acá cualquier cosa es obra de arte pero sí, es un trabajo interesante y a ver qué dice arriba ¿Sí? ¿Qué dice? H A ver H Ah Hams Hanna como Hanna Bueno, no sé Pero estamos ya, seguimos acá en Flensburg Esta es una bahía del mar Báltico Allá está la ciudad Es un día hermoso con sol Y acá estamos en un... junto a un barco Pero bueno, termino con esto Y después te sigo enseñando más novedades ¿Ah? Fíjense A Hell A Hell A A A A A A Gracias.